y tú crees que esa es la actitud, estás hablando con un coronel y te está metiendo en el medio, ¿qué quieres? yo no me voy a meter en el medio, tú estabas ahí y me tocaron, mira, me tocaste ¿qué quieres? que te llame una patrulla y te lleve preso ok, entonces tú vas a llevar una patrulla y me vas a meter preso ay mi madre, pero que estás en el medio chulo pero tú viste lo que tocabas, o sea, por la autoridad te estoy dando cambio de luz, no me estás copiando yo no la estoy viendo, yo estoy viendo mi celular porque estoy perdido, yo estoy buscando una señal está bien papá, parqueate ya, para que busque la señal en el medio de la calle ok, yo me voy a parquear y tú me chocaste y ahí te fui bueno papi, yo no te he hecho nada ¿cómo que tú me he hecho nada? mira, lo hago ya o sea, que tú lo vas a empujar el carro, en verdad, tú lo vas a empujar el carro o sea, tú te vas ahí, me va a empujar el carro no lo hagas, no lo hagas, tú estás estando muy mal está bien, tú te vas ahí, yo me voy a mover, está bien pero me voy a meter, hermano pero me voy a meter vamos a meter monstruo vamos a meter vamos a meter La semana pasada, el Piqui va a ser bueno. ¿Qué es la de ella? ¿Qué es la de ella? ¿Me llamaron a tu voz? ¿Quién le dio fuerza a la discreta? ¿Se acabó mal? Hola ¿Quién está conmigo? Si se llama Telecompa y la lluvia, ¿está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Qué es el primo? Dígale a los muchachos ahí Fue el charro nuevo y la... Digo, el charro bachado y la guagua nuevecita ¿Qué fue? Se metió la guagua para adentro ¿Qué es la guagua? Se me va a llegar... Mira ahí... Uff... Les dio a esa por detrás Listo, listo Reciente ¡Qué es la guagua! ¡Para ver! Hay una cita ¡ indigenous! Ahí se ha blanquiste de nada ¿Ya lo da como hoy? ¡No te lo habías de la guagua! ¡No te lo habías de la guagua! ¿No vienes de nada?